Hola y bienvenidos a un nuevo video sobre temas de bioseguridad. Hoy hablaremos acerca de las medidas de precaución en la transmisión de infección por vía aérea o aerosoles. Mi nombre es Marius Camaita, médico especialista en enfermedades infecciosas. Te recuerdo que estamos compartiendo mayor información relacionada a la infectología y biología molecular en nuestra página web en www.dimedinet.com. Comencemos. Para entender la transmisión por vía aérea o por aerosoles, debemos conocer que cuando una persona tose o habla, expulsa saliva y gotas, que están compuestas en 99% por agua y con tamaño menor a 140 micras. Estas gotas forman pequeños núcleos o residuos conocidos como núcleo de gotícula, que tienen un tamaño muy pequeño, menor a 5 micras. Ejemplificando, si el ojo humano puede ver desde 40 micras y un cabello tiene un diámetro de 60 micras, el tamaño del núcleo de gotícula es hasta 15 veces menor el tamaño del cabello, por lo tanto, invisible al ojo humano. Al ser tan pequeña, se evaporan fácilmente, quedando solamente el núcleo de gotícula, que puede ahora permanecer suspendido en el aire por tiempo prolongado. Para tener claro este concepto, recordemos que William Wells, científico americano, desde 1934 ya había estudiado este comportamiento en la transmisión por vía aérea, describiendo el comportamiento de las gotas en una curva llamada curva de evaporación de Wells. En la línea vertical se encuentran los segundos que tardan en caer las gotas al piso y en la línea horizontal vemos el tiempo de evaporación. Mientras sea más pequeña el tamaño de la gota exhalada, mayor tiempo quedará suspendido en el aire y por lo tanto su evaporación será más rápida y tardará más tiempo en caer al piso. En cambio, si la gota tiene mayor diámetro o tamaño, fácilmente caerá al suelo y su evaporación será más larga. Cuando las gotas se evaporan o resecan, los núcleos de gotículas por su tamaño tan pequeño permanecen suspendidas por tiempo prolongado y al transportar agentes altamente infecciosos son capaces de producir infección al ser inhaladas por una persona susceptible, como se ve en la imagen en la exposición a Mycobacterium tuberculosis causante de la tuberculosis. Es así que la transmisión por vía aérea se produce cuando una persona infectada o colonizada por un patógeno altamente transmisible genera gotas al toser, estornudar o hablar, o cuando el personal de salud realiza ciertos procedimientos como broncoscopía, intubación traqueal, traqueostomía, ventilación mecánica, respiratoria invasiva o no invasiva, aspiración de vía aérea, fisioterapia respiratoria, nebulizaciones o inducción de esputo o incluso con la centrifugación de muestras. A diferencia de la transmisión por botas, estas partículas por su tamaño tan pequeño se desplazan más allá del número de distancia. De esta manera pueden ser depositadas en la conjuntiva, boca o mucosa nasal y ser inhaladas por una persona susceptible que ni siquiera tuvo contacto cercano con la fuente. De los procedimientos realizados por el personal de salud, los de mayor riesgo incluirán la intubación traqueal, la ventilación mecánica no invasiva, traqueostomía y la ventilación manual previa a la intubación. Por lo tanto, estos núcleos o residuos de gotícula pueden mantenerse en suspensión en el aire por periodos prolongados, se desplazan largas distancias al ser empujadas por corrientes de aire y requieren un manejo especial del aire. Los microorganismos que se transmiten por esta vía son Mycobacterium tuberculosis, pero no en todas sus presentaciones, solamente se expulsa con tuberculosis pulmonar o laringe, virus del sarampión, el virus del varicela zóster, herpes zóster diseminado, rubeola y las variantes del virus causante del síndrome respiratorio agudo y el MERS-Co causante del síndrome respiratorio de oriente medio. La ubicación del paciente será en sala individual con medidas especiales del manejo del aire o con aislamiento de corte, como se había explicado en el video de aislamiento de contacto. El manejo especial del aire incluye habitaciones individuales con presión negativa. Se llama cuartos con presión negativa porque la presión de aire dentro del cuarto es menor que la presión de aire fuera del cuarto. Esto significa que cuando se abre la puerta, el aire contaminado de la habitación, al tener menor presión que el aire que viene de afuera, no saldrá al exterior de la habitación. Por lo tanto, el aire contaminado se mantendrá dentro de la habitación, evitando la contaminación de otros ambientes y el aire limpio no contaminado fluirá hacia la habitación. Este aire contaminado, en lugar de salir afuera de forma natural, es absorbido fuera del cuarto por dispositivos especiales de escape, que tienen filtros que limpian el aire antes de que salga fuera de la habitación, que hacen un recambio mínimo entre 6 a 12 cambios de aire por hora. Estos filtros son los llamados filtros de alta eficacia o filtros EPA, del inglés High Efficiency Particle que en español significa atrapador de partículas de alta eficiencia. Estos filtros son capaces de mantener el aire libre de polvo, polen, ágaros, virus, bacterias y partículas finas cuya medida sea menor a 0.01 micrómetro. Entonces, como vemos en esta imagen, en verde el aire limpio ingresa de forma natural a la habitación. El aire contaminado en rojo ahora es expulsado por un filtro EPA fuera de la habitación. En caso de no estar disponibles habitaciones aisladas con filtros EPA, se puede mantener el flujo del aire en una sala ventilada de forma natural, manteniendo las ventanas abiertas y la puerta cerrada como observamos en la imagen. La medida más importante para el control de prevención de las infecciones transmitidas por vía aérea es el uso de mascarilla respiratoria N95, que tiene la capacidad de filtración del 95% de las partículas inhaladas con tamaño menor a 0.5 micras. Estas mascarillas deben ser utilizadas en el ambiente donde se encuentra el paciente y áreas donde se realiza procedimientos con gran potencial de generar aerosoles, como durante las nebulizaciones o broncoscopía. El transporte de los pacientes se lo debe realizar de la misma forma que en el caso de los pacientes con aislamiento por gotas, limitando al máximo su transporte y en caso de ser trasladados o movilizados fuera de la habitación, deben utilizar mascarilla para minimizar la dispersión de partículas eliminadas mediante la tos. En este caso particular, las visitas deben estar restringidas al máximo, sobre todo en el caso de niños y mujeres embarazadas. Ahora bien, ¿hasta cuándo se debe mantener estas medidas de aislamiento? Es variable de acuerdo a las diferentes enfermedades. En tuberculosis se recomienda mínimo hasta 7 días después de iniciar el tratamiento efectivo, en varicela, en herpes zóster hasta que las lesiones se encuentren en forma de costra, en rubiola hasta 15 días después de que aparezca el exantema y en los casos particulares de SARS-CoV, MERS-CoV, gripe aviar, mantener el aislamiento durante toda la hospitalización. Las medidas para el control de las infecciones transmitidas por vía aérea incluirán lavado de manos, uso de mascarilla N95, sin olvidarnos mantener las visitas restringidas. Finalmente, no olvides colocar letreros o afiches en la puerta de cada paciente para conocimiento del aislamiento necesario. Y con esto llegamos al final de este tema. Espero que la información compartida te haya sido útil. No olvides compartir este video para seguir difundiendo conocimiento con base científica. Hagamos de la infectología y la biología molecular una ciencia fácil de aprender. Gracias, nos vemos en la próxima.